... ...tiene que ver con la Cobasur, la fábrica esta de vagones de trenes que es como sabemos se construyó, se fabricó en su momento y se configuró esta empresa que tuvo una serie de vicisitudes entre los distintos socios y demás y que ha tenido un proceso concursal que al final, después de mucho tiempo, afortunadamente ha culminado con una subasta que se produjo el día 30 de enero después de distintos aplazamientos y que va a poner en marcha un proyecto de empleo, de creación de empleo, de reflotación, en realidad no de reflotación, que nunca llegó a funcionar esa empresa, pero nos encanta y nos satisface que toda esa maquinaria, que toda esa actividad que se puede generar ahí y que se puede diversificar aún más. Y encuentre detrás una serie de inversores, un proyecto serio y un proyecto que venga a generar empleo. En principio, lo previsto, ahora nos darán los datos y aprovecho para presentar a las personas que me acompañan. Me acompaña el delegado reciente, delegado Rafael Valdivieso, que como sabéis ya fue delegado de Fomento y precisamente aprovechando que venía para la firma del acta replanteo, el comienzo de las obras del Ayuntamiento, de rehabilitación del Ayuntamiento de Linares. Y, por supuesto, para tener también una reunión con quien ahora os presento, que es Pedro Martín, el gerente o va a ser el consejero delegado de esta nueva empresa y la persona que os va a informar de cuáles son los planes de futuro y cuáles son los objetivos a cubrir y quien os va a dar la información sobre ello. Él tiene un currículum dilatado y extenso y, sobre todo, lleno de éxitos en la reflotación de empresas. Él estuvo en Valeo, ha estado en Alemania y, afortunadamente, ha recalado ahora en Linares, lo cual garantiza y avala el buen discurrir de ese proyecto para el futuro. Y está don Francisco Vallejo, a quien conocéis perfectamente desde su actividad anterior política y demás, que ha sido la clave de esto. En él se han dado una serie de circunstancias. Primero, la querencia para la tierra, su conocimiento, su sabiduría y su experiencia en materia administrativa y, como es natural, aprendidas de toda su larga trayectoria política y, sobre todo, el cariño con el que ha tratado esto. Y si él no hubiese armonizado toda esta cuestión, estoy seguro que esa subasta no había salido como ha salido. Al final, donde había en un principio tres, que luego al final hubo una sola propuesta de proyectos que uno era el bueno, para que la gente me entienda, porque creaba empleo, y las otras propuestas eran para vender aquella maquinaria y obtener un rendimiento, lógicamente, económico de la venta de esa maquinaria, con lo cual no hubiera habido un proyecto que generara empleo y que es lo que nosotros, lógicamente, de manera obsesiva, hemos perseguido todo este tiempo en el que hemos sido cautos, hemos sido prudentes, porque había un proceso concursal por medio, había unas decisiones que tomar por parte del juzgado de lo mercantil, de quien tengo que decir que su actitud desde el juzgado y su titular ha sido sumamente positiva, de sensibilidad, con un proyecto real, un proyecto que venía bien a la ciudad y desde esa actitud de entender por sentido común, que era la más viable, en ese momento contábamos también con ese positivismo por parte del entendimiento, por parte de la Administración Judicial, en este caso, continente. Y yo ya poco tengo que decir, solamente deciros que después de muchos meses, de años, de muchas conversaciones telefónicas con Paco Vallejo, fundamentalmente, y él, ya os digo, eso ha sido una tarea que al final ha dado unos resultados como esperanzadores y el hecho de que esté el delegado aquí es precisamente para… Ahora hay una cuestión, un objetivo importante, que es el tramo ferroviario que une las instalaciones de Santana con Badollano. Es clave para lo que ahora nos va a contar Pedro, la tarea de esa empresa y los objetivos de esa empresa. Por eso tenemos que ir trabajando esa cuestión con la Administración andaluza, en este caso con la Consejería, y que, de hecho, ya ayer empezó a trabajarlo y a comunicarlo Rafael, nuestro delegado, precisamente en el foro oportuno. Ahora mantendremos también una reunión con CTM, de coordinación, porque se pueden necesitar los servicios y a intentar dinamizar todas esas sinergias que son necesarias para que todo quede en casa. Es decir, ellos necesitarán unos servicios de ingeniería que los puede prestar el Centro de Metal Mecánico, CTM, nuestro CTM, que, como sabéis, está ubicado en el Centro de Innovación, que tenemos en el campo universitario, y que esperamos que den los resultados apropiados. Y ahora mantendremos, como digo, esa reunión. Para eso están aquí y ya no me… Esta compañía ha sido la adjudicataria de los bienes y de los activos de la compañía CVS, compañía de vagones del sur, en el concurso de acreedores en el que estaba sujeto. Entonces, nuestra opción y nuestra oferta era la única que contemplaba el mantenimiento del negocio, la creación de valor industrial y también el absorber los puestos de trabajo que en la época de cierre de la compañía estaban abiertos y estaba la gente que quedaba en el momento en que se cerró. Nosotros teníamos el compromiso y lo mantendremos. Y era la única oferta así. Luego, desde este punto de vista, yo tengo que evaluar el resultado de esa subasta y el resultado de toda esta negociación como muy positivo, tanto para el tejido industrial como para la ciudad de Linares, porque nosotros intentaremos implantar una empresa, intentaremos tener gente, cuanto más mejor, intentaremos diversificar un poco el trabajo de forma que seamos capaces de mantener la compañía y hacerla crecer. Esa es un poco nuestra idea. Ha sido un largo proceso, tal como decía el señor alcalde, ha sido de muchos meses de pelea, básicamente porque a la hora de constituir un proyecto como este, primero teníamos que mantener un proyecto con viabilidad, y había que darle viabilidad desde el punto de vista del negocio. Teníamos que encontrar suficiente capital como para garantizar no solo la compra, sino también la puesta en marcha del proyecto desde el punto de vista de cash y de funcionalidad. Necesitamos y necesitábamos acuerdos tecnológicos que nos den viabilidad desde el punto de vista técnico de la fabricación y también, como esto contamos que nos costará un cierto tiempo, hasta que tengamos homologadas todas las tecnologías para vagones y patentes y demás, buscar alternativas desde el punto de vista de cómo puede arrancar esta compañía, sabiendo que el core business de la compañía va a ser fabricar bogis y fabricar vagones, pero tenemos que intentar arrancar y darle viabilidad con productos alternativos y en paralelo homologar técnicamente los bogis, los vagones, y en paralelo, fundamental, la vía que nos acerque los trenes o los vagones hasta nuestra fábrica. En principio, desde el punto de vista de mercado, tal como decía Juan, estamos buscando darle viabilidad para poder darle viabilidad ahora mismo. El tema de ventas de vagones nuevos, el tema de ventas de bogis nuevos va a ser bastante complicado, pero hay alternativas como reciclar vagones que ahora mismo están parados y que tienen una utilidad que no es realmente la que está demandando del mercado y para eso necesitamos que la vía esté acabada cuanto antes. Y en paralelo buscaremos alternativas para poder lanzarlo. Y después, queríamos hacer una oferta por la compra de los activos lo suficientemente competitiva como para no quedar fuera, pero garantizando la competitividad de la compañía a futuro. Los costes tienen que ser bajos desde el punto de vista de amortización de activos y para eso necesitábamos que la oferta fuera lo más competitiva, pero lo más pequeña posible. Creo que la conclusión final es de éxito. Tenemos una estructura de costes y una estructura de lanzamiento que es realmente competitiva que nos va a garantizar el poder ofertar en condiciones muy ventajosas para los clientes y ahora lo que tenemos que hacer es garantizar tecnológicamente la aprobación de la tecnología que tenemos que vender y en paralelo garantizar que la actividad empiece a actuar cuanto antes empezamos a crear empleo cuanto antes, tenemos que poner la maquinaria a punto para poder fabricar y necesitamos unos cuantos pedidos de entrada que nos garanticen la actividad y el poder aguantar hasta que los bogis y los vagones técnicamente estén homologados. Eso es un poco el tema. Desde el punto de vista de agradecimiento, claramente este ha sido un proyecto vital y no habría llegado a buen puerto sin la colaboración y sin el empuje tremendo de don Juan Fernández, alcalde de Linares, que ha sido el gran promotor de la obra con muchísimo tiempo, con muchísimas ganas, con muchísima dedicación y con muchísimo empuje. Juan, muchísimas gracias por tu ayuda. Don Francisco Reyes, el presidente de la Diputación, también nos ha ayudado en todo lo que ha podido y ha estado conjuntamente con Juan empujando y ayudándonos muchísimo desde el primer momento. Especial mención para los administradores concursales, tanto Rafael Peralta como Eduardo Sánchez Godoy. Fundamental, han sabido combinar los intereses de los acreedores que a ellos representaban con el tejido industrial y con las ganas, sobre todo de Juan Fernández, de conseguir que este proyecto tuviera viabilidad industrial y de empleo. Esa combinación nos ha llevado al éxito, al final, a conseguir ser adjudicatarios y creo que ha sido su contribución fundamental y hemos contado en todo momento con su ayuda y con su guía, con lo cual creo que es absolutamente de agradecer. Y entonces, bueno, la sociedad que hemos constituido es una sociedad que es lo que le llaman un crowdfunding, que es acumular varias pymes conjuntamente con varios profesionales. Yo, personalmente, soy accionista de la compañía y también asumo liderazgo del lanzamiento de este proyecto. Yo he estado, bueno, conozco muy bien, tal como decía Juan, he estado en alguna sociedad, en alguna compañía que tiene una presencia en Jaén realmente importante. La refloté, he sido reflotador de compañías, la levanté, bueno, y conozco muy bien, por eso tenía muchísimo interés en volver desde Alemania, que es donde he estado los últimos dos años, más tres años en París, en volver aquí a Jaén. Es un sitio donde me encuentro muy a gusto. Creo tanto en el esfuerzo como en la capacidad técnica de la gente de aquí. La verdad es que yo he sido muy feliz mientras estaba aquí y creo que es importante para mí lanzar un proyecto así, seguir contribuyendo, como he intentado hacer hasta ahora, en un tema así. Hay presencia de accionistas que tienen una cierta involucración con el mercado ferroviario, al menos en cuanto a infraestructura, y el resto, bueno, son accionistas que han creído en el proyecto y que nos han ayudado al final a tener los fondos suficientes como para poderlo lanzar. El objetivo al final de la compañía es, como digo, fabricar los bogis y fabricar los vagones, igual que tenía de inicio la compañía como objetivo, pero desde luego queremos diversificar, queremos darle ocupación a todas las máquinas de las que vamos a disponer allí, intentaremos buscar vías alternativas que nos den más negocio, más actividad y futuro crecimiento, que es nuestra idea. No nos vamos a quedar limitados a aquella especie, al espacio que tenemos ahora mismo asignado, sino que intentaremos buscar tanta más actividad como podamos. Somos ambiciosos desde ese punto de vista, con lo cual nos gustaría que podamos volver a sentarnos aquí dentro de tres o cuatro años con una fábrica más grande, con una ocupación mucho mayor y con una actividad que dé sentido a, bueno, y una idea de que un proyecto grande, ambicioso, poderoso y en crecimiento constante. ¿De acuerdo? No queremos limitarnos a esto, si bien pensamos que al final la fábrica cuando esté ocupada en dos turnos completos estará en torno a una ocupación de 80 o 100 trabajadores, que en principio es la idea que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que más o menos ya ha resumido el proyecto de que va, y quedamos abiertos a cualquier pregunta que nos queráis hacer. ¿Por dónde va esa línea de diversificación? Bueno, tenemos tecnología bastante avanzada, tanto en soldadura como en fresado, con lo cual cualquier cosa que pueda requerir soldadura estamos abiertos a hacerlo. Estructuras metálicas podemos hacer, podemos hacer bases, no sé, tanques, en vez de no solo ferroviario, sino militar. Cualquier cosa que tenga que ver con infraestructura metálica lo podemos hacer. Trabajar allí y, bueno, queremos sacarle rendimiento a la maquinaria que hay allí, no prescindir de ninguna de las máquinas que tenemos, y al revés, pensar en una política de inversión a futuro que nos ayude. Es posible que, ahora mismo estamos en unos 12 socios, y es posible que entre algún socio más, queremos incorporar, queremos hacer de esto un proyecto grande. ¿Vale? Es un poco la idea. ¿Cuántos trabajadores incorporan? Estamos en una fase de lanzamiento y estamos estudiando a ver cuándo queremos incorporar. La idea es coordinar un lanzamiento serio. Tenemos un compromiso de recoger a las personas que teníamos ahí, que estaban antes en el momento del cierre, y darles trabajo en el próximo año, con lo cual intentaremos ir incorporándolos gradualmente. Y, bueno, y como hemos dicho, queremos hacer un lanzamiento muy profesional, pero sobre todo, teniendo muchísima vida con los costes, que es lo que al final nos va a dar el aspecto competitivo. Pues, no sé. Nuestra idea es que las máquinas estén a punto y en condiciones de fabricación en un plazo máximo de tres meses, o sea, entre dos y tres meses, de los que tendremos que contratar gente técnica para ir poniendo la instalación en condiciones. Sí, 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 exacto. No, tenemos 12 meses como pactado para la reincorporación de todo el plazo. No los iremos llamando y según vayamos necesitando, iremos a lo largo. Sí, en tres meses la idea es, nuestra idea es que esté técnicamente preparada para, en paralelo, hacemos una labor comercial y en tres meses nos gustaría empezar ya con una cierta actividad. Y palabra de honor que si encontramos trabajo para meter los 50 de inicio, los 50 que irán, eso absolutamente ninguna duda. Pero queremos que el proyecto sea sólido y que el proyecto sea realmente gradual y nos permita ver la viabilidad mes a mes. Estábamos comentando antes con el alcalde, al señor alcalde, ahora mismo necesidad de vagones nuevos y necesidad de bogis nuevos en el mercado no vemos. Pero lo que sí que vemos es que hay un tercio de los vagones existentes que están dedicados, por ejemplo, a cisternas y están dedicados a granel para el que no hay una demanda ahora mismo de mercado. Sin embargo, hay una escasez de vagones para contenedores. Entonces, esa reconversión, incluso incorporando bogis nuevos si es que realmente fuera necesario, esa reconversión, ese negocio, se rompe totalmente desde el punto de vista competitivo si no podemos traer el vagón a través de vía y lo tenemos que montar en un camión, olvídate. Entonces, es absoluta y totalmente fundamental. Hemos hablado también con el delegado porque no es un proyecto que necesite el 100% desde el punto de vista del proyecto inicial que había con esta vía. Nosotros necesitamos algo muy básico que nos permita sencillamente traer el vagón y punto. Pero buena parte de este proyecto se fundamenta en eso y la viabilidad exige que eso se ejecute muy rápido. Podemos ir lanzando, de hecho, nuestra idea es empezar a hablar con Renfe y empezar a hablar de mantenimientos y quizá empezar con la tecnología que tenemos y con el conocimiento y la experiencia del personal. Podemos hacer mantenimiento, lo podemos hacer in situ y podemos colaborar con estas compañías, pero desde luego, desde el punto de vista de gran proyecto, va a estar muy limitado a no poder traer el vagón. ¿Hay algún interés o hay algún contacto? Hemos contactado absolutamente con todo el mundo. De hecho, el mercado ferroviario es muy pequeño. Yo vengo de automoción y el mercado de automoción es como inmenso comparado con esto y el mercado ferroviario, desde el momento en la mañana del viernes en que fuimos la única oferta que concurrió al concurso, a la adjudicación, desde ese momento, todos los protagonistas del mundo ferroviario en España saben perfectamente que somos nosotros, que la cogemos, que la vamos a lanzar. Es un mundo muy pequeño y parece que es como muy conocido, con lo cual, ahora seguiremos los contactos iniciales que ya hicimos. La invitación por parte de Juan a conocer un proyecto que yo creo que va a ser clave y sobre el que pivota lo que en su día era el desarrollo industrial de Linares, de Santana. Bueno, darle la enhorabuena al alcalde, la enhorabuena a los directivos de Castulo Technology y por parte nuestra, bueno, pues el alcalde me llamó y aprovechando, bueno, pues que hoy hemos iniciado la obra de, o hemos iniciado la obra del ayuntamiento, a conocer, bueno, pues este proyecto, un proyecto que está perfectamente y, bueno, muy vinculado a una obra que, como bien sabéis, en su día se inició, se culminó una primera fase que es básicamente la más compleja, que es la del ramal ferroviario vadollano Linares y que tenía un objetivo claro, prestar servicio a todas aquellas empresas que se implantaran en el parque, bueno, de forma que tuviera una salida natural en cuanto a productos ferroviarios, ¿no? Evidentemente, uno de los grandes costes que supone, bueno, este sector es el mover un material ferroviario fuera de lo que es, bueno, pues una línea de este tipo, ¿no? Por tanto, nos pusimos a trabajar, la parte más importante, como digo, está hecha y ahora, bueno, pues lo que tendremos que hacer es impulsar este proyecto para que sea una realidad lo antes posible. ¿Cómo? Bueno, pues primero ya nos hemos sentado, nos hemos charlado sobre el tema, nos hemos reunido, vamos a seguir trabajando para ver cuáles son las necesidades de Castulo Technologies, sobre todo porque, bueno, como bien se ha dicho en la rueda de prensa, bueno, hay un proyecto macro, un proyecto con una superestructura de electrificación, en fin, bastante importante, pero a lo mejor, o bueno, en las primeras conversaciones las necesidades no son tantas, nos podremos amoldar un poco a cubrir esas necesidades, yo creo, en un corto o medio plazo. Como bien ha dicho el alcalde, Linares es prioritario para la Junta de Andalucía, así se lo trasladé ayer a la consejera de fomento, así, no lo trasladó, no lo ha trasladado en conversaciones, Francisco Reyes, y ahora mismo, bueno, la primera visita que he hecho ha sido a Linares, ¿no?, y sobre todo, más allá de la obra importante que ha empezado, yo creo que esta es la línea de trabajo que quiere llevar, estamos, bueno, pues poniendo en una cesta importantísima que es el sector industrial de Linares, bueno, pues un huevo más, significa que esa diversificación que en su día se ideó está funcionando y nosotros vamos a trabajar en hacer realidad cuanto antes este proyecto, ya el equipo de ingeniería de la Agencia Andaluza de Obra Pública le ha adelantado, bueno, pues que vayan viendo las posibilidades de prestar un servicio, de prestar una obra que preste el servicio a los requerimientos de la empresa, de las empresas que hay implantadas y ya estamos trabajando en ello. Evidentemente, daros plazos, bueno, pues no los puedo dar porque de alguna forma sería pillarme los dedos, lo que sí os puedo garantizar es que ante una iniciativa de este calibre lo que va a hacer la Junta de Andalucía es ir de la mano del ayuntamiento y del sector industrial privado, ¿no?, y ahí va a estar este delegado achuchando y empujando para que sea una realidad. No es compleja la obra que nos plantean inicialmente y, por tanto, bueno, pues yo creo que en paralelo a la vez que se está montando la empresa ya podemos ir trabajando en lo que es el ramal, en la terminación del ramal para prestar servicios. Tenemos que trabajar con Adif porque tendríamos que entrar en terreno Adif para la conexión Badollano y diseñar la entrada de vagones en lo que es el parque que, bueno, que ya hay, bueno, hay mucho trabajo avanzado del que origine, bueno, con el que originariamente se planteó el ramal ferroviario. Así que, a modo de resumen, donde haya, bueno, donde esté una iniciativa privada que necesite de la Junta de Andalucía en cualquier ámbito y, en este caso, en el que me corresponde que es la Delegación Territorial de Fomento, pues allí voy a estar y, bueno, pues yo creo que el primer paso ha sido la reunión con los empresarios y, bueno, para las necesidades que tiene. En las primeras conversaciones, bueno, estamos hablando de una obra que, bueno, que puede encajar bien en lo que es un coste, bueno, un coste no demasiado alto. En cualquier caso, no digo, por supuesto, porque ni soy ingeniero de caminos ni redactar el proyecto. Sé algo de esto, soy economista, pero, bueno, en fin, lo que os diga os puedo engañar. En cualquier caso, esto va para adelante. Eso sí os lo tengo garantizado porque esto es una prioridad, una prioridad para la Junta de Andalucía. Linares es una prioridad porque Linares, bueno, pues está pasando un buen momento de dificultad y gracias a proyectos empresarios como estos, bueno, pues se le ve la luz al final del túnel, ¿no? Y ahí la Junta sí tiene claro que tiene que estar con el ayuntamiento. y ahí la Junta de Andalucía y ahí la Junta de Andalucía y ahí la Junta de Andalucía Gracias.